Yo, para apoyar a los altillenses y para solidarizar con la ciudadanía hasta que el 100% de los OXXOs tengan tarjetas y el 100% de los OXXOs no tengan problema en recargas, tomé la decisión a partir del día de mañana, o sea a partir del día de hoy para que empiece a partir del día de mañana, se suspenda la tarifa de efectivo, sigue la tarifa preferencial de 5 pesos y sigue la tarifa general de 6.50 pero tanto para el que paga con tarjeta como para el que pague en efectivo del día de mañana, que es día 12 hasta el día 28 de enero del día de mañana 12 hasta el 28 de enero que es lo que ellos me decían que para el día 20 de enero se regularizan, yo le di una semana más ¿para qué? para que la gente aproveche estos 20 días esos 21 no, estos 17 días para poder ir a los hostos, comprar sus tarjetas recargarlas, capacitarse usarlas corregir cualquier duda corregir cualquier sistema, reportar todo lo que tenga que hacerse para que de aquí al 28 de enero la gente pague ya sea con la tarjeta o con efectivo la misma tarifa que es 6.50 tarifa general 5 pesos tarifa preferente o sea la tarifa de 8.50 que es la tarifa de efectivo que se ha venido cobrando y que ahorita toda la semana hubo tarjetas y toda la semana no hubo sistema pero ya cuando ellos me anuncian que a partir del martes va a haber ¿cómo se llama? carencia de tarjetas bueno es cuando yo dije bueno si va a haber carencia de tarjetas se suspende la tarifa de efectivo